¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Debería ir a buscar hielo? Debería ir a buscar hielo, yo creo Rojo... El azul... ¿Dónde está el wormhole azul? Bueno, pero si me meto en este... ¿Tengo para hacer luz? Tengo una fogata hecha, así que sí Vale Vale, este wormhole me lleva este aquí arriba, ¿no? Que está cerca de esto Vale Ok Sé que estoy jodido de sanity Por cierto, esto me baja el sanity, ¿no? ¡Ah, claro! Esto me baja mucho el sanity Claro, ya decía yo, pero... Yo me preguntaba ¿Qué perjuicio tiene que ir a parte esto? Y es el sanity ¿Ves? Te lo pones y te baja muy rápido El perjuicio es ese Que te baja muy rápido el sanity No, tiene sentido, tío Vale, con hielo puedo cocinar Voy a coger todo el hielo que pueda, ¿eh? Y aprovecho y farmeo un poquito de esto ¿De combustible pesadilla? ¿Convendría? ¿Era aquí? ¿No estaba el hielo? ¡No, era arriba! Genial, eres gilipollas Colega Eres tonto Eres tonto A ver, puedo ir un poquito con esto En lugar de hacer la hoguera Puedo hacer la hoguera arriba, ¿eh? Vamos un poquito con esto De hecho, quiero... Voy a quemar todo esto Y así me caliento, ¿vale? Quedan muy poquitos días de invierno Ah, tres días Quedan tres días solo Podredumbre Esto es genial Vale, esto para curarme Un poquito Me debería ser una armadura de madera, ¿no? Cenizas Pues me vendría bien unas cuantas cenizas, ¿eh? ¡Hostia! ¿Sabéis que no he buscado? Las morsas, tío No he buscado las morsas Me he buscado las morsas Para... Para el bastón de caminar ¡Uh, mira, hielo! Vale, voy a coger el carboncito Para... Pues para eso, tío Para el bastón de caminar Para el walking cane Vale, pues te... Voy a farmearlas un poquito, ¿no? Combustible Eh, cenizas ¡Maravilloso! ¡No! Ah, si no las coges Se las lleva el viento Súper rápido, tío ¡Ah, mico! Hostia, vaya estropicio Hemos hecho aquí, ¿no? ¡Pam, pam! Hostia, pues me vendría bien ¡Ay, mira que se queme! Y así me da ceniza Así me puedo hacer esto Y así me da... Me da cenizas, tío Me puedo hacer un bálsamo Y me ocurre un poquito Vale, que se quemen esos carboncitos Vale, maravilloso Un poquito de bálsamo, ¿no? Me tengo que poner el mod Que pone el contador del fuego, tío Que pone el contador del fuego Eso está bastante guay, ¿eh? Se va a quemar el pájaro, ¿eh? Vale, bálsamo ¿Esto cuánto cura? Ah, pero me quita 15 de sanity Ah, no Porque me quitaba sanity Qué raro Vale, el hielo ese está pocho, ¿no? No me va a comer Vale, seguimos, bebés Eh... ¿Y dónde puede haber morsas, gente? ¿O se habrán ido ya? Nada, tío Ya tocará buscarlas en otro invierno No me he puesto las pilas con lo de las morsas, ¿eh? Que es súper importante también Para hacer el... O sea, con el colmillo de la morsa Te haces el bastón de caminar, ¿sabes? Te haces el bastón de caminar Que te permite caminar rápido A velocidad de camino, ¿sabes? Baja la velocidad que baja en el camino Pero de forma normal Es la polla, tío Vale Uh, los huevetes ¿Y todos estos huevos podridos, gente? Vale ¿Qué puedo hacer con todos estos huevos podridos? El hielo tendría que volver rápido a casa, ¿no? Porque se pone pocho rápido Bueno, se derrite rápido Otra cosa que me hace falta Es el sombrero de apicultor Creo que con el sombrero de apicultor Las abejas no te pegan Me hace falta mucho hielo, ¿verdad? Ahí va, mira quién hay por aquí ¿Qué pasa, colega? Toma Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Que no me pegue, ¿eh? Porque igual me mata A ver A tu casa, crack Vale, las vallitas me las voy a comer Para poder guiarme los troncos Mmm, bien Pues Vamos a seguir cogiendo hielo Está muy guay, ¿eh? Está muy guay, está muy guay Está muy guay Quedan dos días de invierno nada más El invierno es súper sencillo Primavera La tengo menos entrenada Y además en primavera Hay dos voces, ¿no? En la primavera tenemos el ganso Que no es tan difícil Lo que pasa es que jugar Solo contra el ganso Igual es jodido, ¿no? Porque tiene los polletes Que los polletes sí que son jodidos Hacen el torbellino de fuego ese Pero el ganso en sí es fácil ¿Y qué más había, tío? En primavera Está la abeja gigante Que no sé si podré matarla yo solo Nunca la he enfrentado, de hecho Así que no sé ¿Qué más hay? Mira, más huevetes Estos huevetes me vienen bien ¿Puedo cocinar con ellos? No, ¿verdad? ¿Para qué me valen los huevos podridos? ¿Puedo dárselos de comer al pájaro? ¿Se los puedo dar de comer al pájaro, gente? Vale De temperatura voy bastante bien Yo creo que ya no... Ya no va a pegar tanto el frío, ¿verdad? Igual me puse una armadura de madera Y quitarme el abrigo Me la quedamos en minutos Vale, no hay más hielo Bueno, hay más hielo por allí Pero vamos, ya... Estoy bien de hielo, ¿no? Puedo recoger este de aquí Más este, más este Y me voy Fíjate que ya no salen ni pingüinos, ¿eh? Ahí va, coño Vale, ¿puedo cocinarlos? Añadir combustible Vale, no Pero para combustible tengo esto ya ¿Puedo cocinar el hielo? No, apagar Carboncito Combustibles Huevetes Tronco vivo Ceniza Me puede hacer un bálsamo Pero me falta una glándula ¿Hay arañas por aquí? Aquí hay un montón de arañas Bueno, vamos a tener que tirar para abajo En breve Me quiero subir el sanity ya, ¿eh? Empezaré a recoger flores Podría cocinar esto, pero... ¿Eso está bien? ¿Menos 20 y menos 15? Supongo que sí, ¿no? Podredumbre Está bien para fertilizar Y... Poco más, tío Tengo un montón de... Tengo 70 de madera, tú O sea, tengo una cantidad ingente de madera Ok, con eso es suficiente ¿Qué más tenemos que hacer para el verano? A ver, los cubitos de hielo me vienen muy bien Porque te puedes hacer el casco de hielo, ¿no? Que te lo pones en la cabeza y te refresca mucho en verano Aunque es posible Yo creo que igual lo mejor va a ser pasar el verano En una cueva ¿No? ¿No será mejor pasar el verano en una cueva, gente? Albóndigas 117 más 75 Bueno, las voy a comer Estoy a tope 59 de hielo No es mucho hielo, ¿eh? Voy a coger este y estos tres Y me voy ya, ¿eh? Vienen perros ¡Qué pesadito! Los putos perros Y encima no tenemos cerdos en casa, loco No tengo cerdos en casa Porque me los han roto Voy a tener que farmear Al El único cerdo que tengo en casa Porque solo tengo una casa de cerdo Hasta que me dé una piel Y con una piel Construirles otra casa Y así ¿Sabes? Irlos multiplicando Cuando spawnee uno Pum, lo mato A ver si me da piel Uy, me está rayando ya lo del sanity, ¿eh? Me está aburriendo Esta es Esta es psicodélica Psicodelia Lo que sea No me ataques, por favor, ¿eh? Por favor, te lo pido Que no te he hecho nada Que estos cabrones guanchotean, ¿eh? Te meten un bolazo Mierda Mira el área que tienen Es una fumada el área que tienen estos bichos, ¿eh? Te tiran como una bola de energía Que te quita una puta barbaridad Es de locos Vale, quiero matar alguna arañita A ver si me suelta una glándula Porque hay arañas Eh, me sube el sanity ahora ¿Por qué me sube el sanity ahora? ¿Qué es esto? Bolsa de mosquito Vale, pues voy a reventar esta casa, ¿eh? Yo creo No tengo mazo ¿Puedo hacerme un mazo? Sí Con aquí ¿Quieres pelea o qué? Ay, no me deja pegarle Qué raro Bueno, escucha Bien, piel de cerdo Es que la necesito, gente Eh... ¿Qué puedo dejar? ¿Qué puedo dejar, coño? La piedra térmica yo creo que la puedo dejar ya Bueno, no La piedra térmica me va a venir muy bien ¿Con qué se hace una piedra térmica? ¿A todo esto? ¿Con un pico? No, no, no Llévate la piedra térmica Deja... Yo qué sé Deja la antorcha, tío Mierda Muchas, muchas, demasiadas Bueno, muchas no son Vale, una glándula Es lo que quería Ya está Aún hace frío, tío Aún hace frío, de verdad Joder Vale, pues Para abajo Pero ya se ha ido la nieve Y eso es nice Ya se ha ido la nieve Y eso me gusta, tíos Esto se va calentando Que la lleves encima, eh Esto en cuanto se agote Da igual, que se agote el tiempo, tío Quedan todavía un día Ahora vendrán perros Tengo que enfrentar los perros yo solo El huevo podrido ¿Para qué servirá, tío? Huevo podrido Don Starf Huevo podrido Don Starf A ver Huevo podrido Suelen ser utilizados Como fertilizantes En los cultivos O como combustible En las facatas bogueras Pueden ser usadas Para crear pólvora Un explosivo que vos has Sienta daño Y puede destruir la mayoría ¡Uh! De puta madre Que guardarlo, eh Menos mal que lo ha cogido Nice Tengo muy poquita hierba, eh Follaje O lo que sea Hierba cortada, sí Tengo muy poquita de esa Muy, muy poca, tío Mira, hongos azules Los hongos azules No, el verde El azul ¿Para qué cojones era, tío? Gándula Mine Hasta luego Quiero esto Ay, pero como me lo llevo Como me lo llevo, gente Me lo llevo así en la mano Esto es otro culo Tu, tu, tu Tu, 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 tu ¿Y el boss? ¿Y Charlie? What? ¿No me pega Charlie? Gente Voy a ponerme esto Aunque me baje el sanity Ya me lo recuperaré Ay, mira Pues si tengo esto aquí Espera, que me estoy haciendo un puto lío Vale, quítatelo Me hago un lío Me hago un lío Espera, que se apague la antorcha Me hago un lío Me hago un... ¿Se me ha apagado? Vale 50 grados Ah, que ahora vienen perros Es verdad Esto se va a romper ahora, eh Porque no puede ser la madura de madera Ah, ni toda una máquina de ciencia Tío Vale Te cae el perro en un día Primavera Vale Ya estamos en la primavera Ay, semillas Bebé Muchas gracias ¿Quieres coger, Bobo? ¿Qué pasa? Ah, lag Mira, pues ya puedo crear otra casetita de cerdo Que me va a venir muy bien Y... Vale, esto volverá a crecer otra vez, ¿no? Y supongo que esto también Vale, espérate ¿A quién le puedo dar la semilla? Puedo plantarla, ¿no? Déjame en paz, coño Déjame en paz, coño Pesada Déjame vivir Tremendo error Haber puesto la colmena aquí Tremendo error Hostias Ay, Dios mío ¿Puedo matarla? Hostia, tío Vaya fail Lo de la... Iba a matar a Chester también Vaya puto fail Lo de las colmenas Tío Vaya puto fail Vaya puto fail Vaya puto fail, loco Me puede hacer la jombrilla, ¿no? Y... Espérate un momento Eh... Armadura de madera Vale, el casco de combate Me gustaría hacérmelo también No tengo más cuerdas Verán No sé qué Me podría hacer eso, tío La jombrilla, ¿no? Mira el bastón de andar Ojombrilla, ¿qué me faltan? Fragmentos de hueso Vale Tengo que romper alguna estatua mía Y ya está, ¿no? ¿Qué hay? Hay ahí Que se entretengan con Chester Que me dejen en paz ¡No te comas! Quería meterlo aquí Entonces, ¿ahora puedo hacer esto? Pan, 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 ¿no? De puta madre, chavales De puta madre Fertilizar ¿Qué haces? Más semillitas ¿Qué he hecho con las semillas? ¿Dónde las he dejado? Aquí la putada es que No tengo hipermeabilidad Aunque tengo un paraguas, ¿eh? Tengo un paraguitas Y supongo que me va a ayudar ¿Puedo plantar aquí? Plantar Mira, mira El Chester tanquea, ¿eh? El Chester tanquea Y coge el agro Nice Que no de por culo, coño Hablar Hablar Tienen miel Falta más ¿El paraguas cuánto dura? Cuarenta y pico minutos Está de puta madre, ¿eh? Entonces La caseta de cerdo ¿Cómo la puedo hacer? ¿Dónde está? Casa de cerdos Voy a hacer una por aquí, ¿eh? Ah, que me congelo No jodas Qué rápido baja esto, ¿eh? Por la lluvia Eh... ¿Puedo seguir fertilizando? Vale Que quizá Quizá gastar huevos en esto Duele, ¿no? En el pechito Pero bueno, así tengo ya esto fertilizado Vale Y utilizaré los huevos para hacer Pólvora Seguramente me viene bien La puta pólvora, tío Ah, más semillitas Gracias Plantar Hablar Pero cuántas veces ¿Cuántas veces puedes hablar con las plantas, coño? Esto baja súper rápido Porque está húmedo, ¿sabes? Vale Ya puedo seguir cocinando un poquito más ¿No? Esto 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 Y esto Necesito huevos verdes, ¿eh? Mira, aquí hay uno y aquí hay otro Voy a por ellos Estoy calentito Vale Ey, ¿dónde están? Hongo verde Azul Mira, esto lo vamos a romper Que me da fragmentos de hueso Vale ¿Y los hongos verdes, tío? Guano Podredumbre Maravilloso Pero los hongos verdes ¿No salían de noche los hongos verdes? ¿Por qué no salen? Me queréis dejar en paz, bobos Tengo rojo Mira No me la pongo ya Pesado Vale Qué raro, tío Los hongos verdes A ver si estoy aquí arriba No, tío Qué raro, ¿no? No hay más Pegote húmedo Esto creo que es para fertilizar, ¿verdad? El pegote Porque no salen los hongos verdes ¿Será que no salen en primavera o algo? No Estoy extrañadísimo, ¿eh? De día no salen Eso seguro, vamos Uf Me congelo Esto por aquí Las flores me las voy a comer ¿Qué hemos puesto? ¿El pegote para qué es? Voy a dejarlo aquí porque no sé para qué es ¿Vale? La albondiguita Guano Esto es para ¿Qué me podía hacer con...? ¿Qué quería hacerme con el fragmento de hueso? Se me ha ido completamente la cabeza, ¿eh? Ah, esto La ojombrilla, ¿no? Esto está bastante OP Ojombrilla 240 de insolación Esto es para el verano también, ¿no? Mira, si me la pongo Me baja un montón esto Chicos, pero la sombrilla es mejor para verano, ¿no? La sombrilla, el ojo este Esto es mejor para verano, ¿no? Vale, guarda el guano y guarda todo esto Puedo plantar aquí No, no quiero matar a... Abejas, vamos No quiero matar a las abejitas, coño Y la sombrilla no me hace falta, ¿eh? Con el ojombrilla no me hace falta la sombrilla Qué pasada, tío Vale, tengo un montón de semillas, ¿eh? Tú, pero es que lo de las abejas Esto va a ser un coñazo, gente ¿Lo puedo asesinar? Ah, me da comida Pensé que me iba a dar plumas No puede ser ¿Otro boss? No puede ser ¿Esto qué es? ¿Puedo darle tres? Uno, dos, tres Coño ¿Se me ha rebalado la espada? Uno, dos Uno, dos Ah, vale Que el tío grita y te quita el arma La madre que te parió ¿Cada cuánto hace eso? Vale, ahí me la ha tirado Creo que ahora, ¿no? No Ahora Vale Ahora Creo Creo que tres ataques grito, ¿no? Yo le voy a llamar grito Uno, dos Uno, dos Ahora grita Vale Ah, es fácil ¡Eh! Joder con el lag, tío Vale Uno, dos Dos Ahora grita Vale Lo tengo medidísimo ya, ¿eh? Ahora grita Vale Facilito, ¿no? Este boss es muy fácil Pero ¿por qué ha venido tan pronto? Pluma baja Ha venido muy pronto, ¿no? Este boss ¿Puedes ponerte aquí, por favor? Joder, macho Joder Vale Ha venido muy pronto, ¿no? El boss Lo bueno es que me ha traído un montón de comida Bocaditos Muslos Esto lo voy a guardar aquí Las semillas Supongo que las plantaré ahí Si me dejan O las pondré aquí Voy a ponerlas aquí, ¿eh? Ahí ¿Puedo hablar con esta? Sí Están matando a Chester, gente Se lo cargan, ¿eh? Al final con la tontería lo matan Esto lo dejo por aquí Otra vez Figura de alce ¿Esto cómo lo aprendo? Voy a de pluma de profundidad ¿Esto cómo? ¿Estas cosas cómo las aprendo, chicos? Ropa ¿Qué me puedo hacer? Gorra de gato No, no me quiero hacer la gorra de gato Equipo de costura Esto es para reparar cosas, ¿no? ¿Me puedo reparar? ¿Me puedo reparar la sombrilla? ¿Con el equipo de costura? ¿Sabéis si se puede reparar? Es que estaría muy bien Quítate esto, pobo Estoy bajando el sanity a tope Quítate esto, anda ¿Sabéis si se puede reparar el equipo de costura? La hoja hombre Estaría muy bien, ¿eh? Tío, necesito setas verdes Pero no entiendo por qué no hay A ver, otro cascote azul No hay Ah, que ahora vienen perros Es verdad Mis muertos pisados, tío No entiendo por qué no hay setas verdes ¿Tanto tardan en regenerarse? No tengo hierbas Hostia, están matando al pobre Chester ya Vente, bebé Has tanqueado suficiente ya, ¿eh? Has hecho tu trabajo Bien hecho Has hecho un buen trabajo Esa vez ha dormido Vale Perros, por favor Eh... Perdón, cerdos, por favor ¿Me ayudan? ¿Me ayudáis, caballeros? ¿Cuántos han venido? Han venido muy poquitos, ¿no? Déjame las abejas, imbécil Pues ya estaría, ¿no? Pues ya estaría, chicos ¡Scoff! A ver, la antorcha la guardo por aquí Esto lo dejo por aquí Los cerdos van a matar las abejas Bueno, las abejas respawnean, ¿no? O sea, tampoco si mueren no pasa nada En parculo Vale, ollita de barro Esto por aquí Esto, esto y esto, ¿no? Vale, voy a comer Necesito... Gente, necesito... Sanity Es que necesito... Hongos verdes Que no sé por qué salen Sé que puedo desenterrarlos Vale, me lo diré No, desentierralos Sé que puedo desenterrarlos Pero es que yo quiero... Que crezcan, coño Solos Una chuletita O sea, no sé por qué no salen solos Esto lo puedo romper, ¿verdad? Solo dos de mármol Vale, maravilloso Ah, bueno Poco a poco se van multiplicando ¿Verdad? Poco a poco se van multiplicando El mármol Así que... Sigue plantando ahí, bebé Otra semillita Maravilloso ¿Puedo plantar por aquí? No Tengo que remover la tierra, ¿verdad? ¿Y cómo hago para...? ¿Cómo hago para volver a remover esta tierra, chicos? No, no, no ¿No puedo volver a remover esta tierra? ¿Tengo que estar aumentando todo el rato el radio de esto? ¿En serio no puedo volver a utilizar la tierra removida de aquí? No entiendo Eh... Quítate la pala Ay, qué rico, tío Tener comida aquí en casa Y esto crece Esto va a ir creciendo Eh, hay que fertilizar eso Nice Lo que pasa es que lo del sanity Me está tocando un poco las narices, ¿eh? Voy a tener que desenterrar hongos verdes, tío Los voy a tener que desenterrar Mira, tengo aquí una hilera de hongos Ah, que supuestamente... Mira, 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 hongos verdes Ah, igual es que salen en el atardecer, ¿no? En lugar de la noche Yo buscándolas en la noche Igual es que salen en la tarde, coño Vale Unas florecillas también voy a coger Al glomer hay que buscarlo otra vez en luna llena, ¿eh? Aún queda un poquito 51 ¿Qué significa esto? ¿Quedan 51 días para la luna llena? Vale, bien Recuperando un poquito la cordura, tío Vale, fantástico Y hemos matado al ganso Al ganso Tonto Hemos matado al ganso Sin querer, ¿sabes? Sin buscarlo Pero hasta donde yo sé El ganso Como que custodia unos huevos Que los huevos esos Como... Como los ataques Viene la madre ganso Que es el boss este Y los huevos esos son súper... Bueno, los huevos no Las crías, los pollitos Son súper agresivos O sea, súper bestias, perdón Y hacen como un ataque de torbellino De fuego O sea, es una cosa muy loca, ¿eh? Ahora nos ha salido un boss bastante fácil Pero bueno Me extraña, ¿sabes? Y todo este destrozo de aquí Ah, por aquí... Por aquí pasó Dirk Lops, claro Vale Va para casa Me voy para mi casa Vamos a ponernos esto un poco Esto aquí Esto aquí dentro Y esto para acá Y... Bueno, las flores me las como El pegote Sí que no sé No sé si tenga alguna utilidad El pegote Pero yo lo voy a guardar Y esto lo vamos a cocinar, ¿vale? Pesamos, tío Esto también lo vamos a cocinar ¡Hala! Perfectos de Sanity ¡Qué maravilla! Esto lo volvamos aquí Tiene bastante fertilizante, ¿eh? Pap, 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 pap Pap, 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 pap Voy a poner esto por aquí Esto por aquí Ojo, mira Cosecha Que me habéis dicho No, Herier Quita Quita las cosechas estas Porque las voy a quitar, loco Son la puta polla Es comida de gratis Es que no... No sé por qué me decís que lo quite De verdad No entiendo por qué me decís que lo quite Están cojonudas Crecen súper rápido, además Y esto se lo puedo dar a este tío, ¿no? Que me va a dar semillitas Y me puede dar, según lo que me habéis dicho Semillas de las... De la buena, ¿no? Que me puede llegar a dar una semilla súper tocha Mira, semillas en racimo Semillas pinchudas Y semillas cuadradas Las voy a guardar Esto es la polla, tío No sé por qué me decís que lo quite No lo entiendo De verdad, no lo entiendo Uf, eso está lleno de miel Tú, 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 tú Mete esto aquí, anda Y... ¿Cómo me puedo hacer el traje de apicultor, tío? Esto, perdón Ah, mira Me lo puedo hacer Perfecto, dámelo Me atacarán No me atacan Ay, qué maravilla He cogido una flor sin querer No me atacan con el traje de apicultor Ah, let's go Y tiene reducción de daño y todo, ¿eh? Tú, el ojo hombría debería guardarlo Cuando no esté lloviendo Que soy gilipollas También Pues mira, tenemos 22 de miel ¡Chaval! 22 de miel Y puedo ir con él perfectamente O sea Y el ojo hombría este A ver, creo que voy a utilizar mejor el paraguas, ¿no? En lugar de los hombría Los hombría igual para verano es mejor ¡Eh! ¡Un racalito! Patas de cervatillo del bosque ¡Oh! Toda la hierba Gracias Vale, con la miel podemos hacer Podemos cocinar, ¿verdad? Con la miel Yo creo que hay que plantar más hierba, ¿eh? Hay que tener una muy buena plantación de hierba, tío Igual que arbustitos de vallas Aquí, mira 40, tío Esto aquí, ¿sabes? Vale, aquí tenemos Comida Hoya de barro ya tengo Depósito de composta Hace un suelo rico y apestoso ¿Esto qué será? Voy a ponerlo aquí Creo que creaba sabón, ¿o no? Creaba sabón o con el chisme ese Puede ser A ver Pegote Guano Dar He metido uno, ¿eh? Ah, ya está Vale, eso te daba Daba algo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, el pollo ¡Eh! ¡Es lo que os dije! Los pollos estos de mierda ¿Y por qué vienen a por mí? ¿Por qué han venido aquí? ¿Veis? Hacen el torbellino ese Que quema Provoca fuego Y te quema Vale, vamos a dar esto aquí Brilla Voy a dejar la piedra ahí La piedra térmica La sombrilla yo creo que es suficiente ¿Verdad? Para protegerme Esto por aquí Y si pongo un hielo Uno de este Y una berry Que sale ¿Qué es eso? Me habéis dicho que me haga pierogi Pero no sé cómo se hace O sea, no me acuerdo ahora Me lo dijisteis Pero ya no me acuerdo Ay, gente Estoy en medio de la pantalla Loco Perdón, ¿eh? En medio de la barra de herramientas No pasa nada ¿Qué se está cocinando? Mira qué rápido crece esto Gente, es que mirad Qué rápido crecen estos cultivos No, eso Quítalos Por favor Por favor Quítalos ¿Por qué? Hablar con planta Hablar 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 Vale, ¿esto qué es, gente? Me ha dado hierba malas Está dormido Tengo esto lleno De semillas Estas semillas tendré que plantarlas Pepitas de miel Hambre 37 Vida 20 Sanity 5 Es muy bueno Bastante bueno Ahora me lo comeré ¡Ah! Por eso Los tablones Dan una cantidad De combustible Pero De locos Vale, pues Voy muy bien ¿No, chicos? Examinar Te puedo caminar hasta Parece empapado Dice Mira Ya está, tío Cosechado Decidme que no es la polla Esto, loco Las plantas estas Decidme que no son la polla Son increíbles No te la comas ¡Gilipollas! Mierda He comido las semillas Sin querer Ahora van a crecer A destiempo Que rabia, tío Calabaza 37 de hambre Espárragos Maíz A ver El bulbo este Voy a quitarlo de aquí Te voy a dar a ti esto Te voy a dar esto Y te voy a dar esto Vale Diferentes tipos De semillas No me ocupo esta Bueno Planta esta Semillas afiladas No tengo espacio Para más semillas El pegote húmedo ¿Para qué? Vale Pegote húmedo Don Starve El pegote trae A los hombres Ciertos que tengan hambre A causa de esto Es buen asuelo Para hacerse Trampas de dientes Vale Ah Dicen que el mejor Vale La mejor utilidad Es que se convierta En putrefacción Vale Pues Hostias Era pedazo de tomate ¿No? Y semillas pinchudas Esta saldrá en breve Ya ¿Ves? Ya no puedo plantar nada Pero es que no entiendo Tío Porque si cojo esto Ya no Es que no No entiendo O sea Tengo que empezar Tengo que remover Toda la tierra En general Eh Me ha dado algo ¿Qué es esto? Mojado Composta Comida para plantas Comida para Fertilizar parcela A ver Si ha hecho algo No lo sé Toma tomatito Semillas pinchudas Vale ¿Puedo utilizar Esa energía Para algo? Tío ¿Cómo puedo destruir esto? Por Dios No quiero verlo Van a matar a Chester Otra vez Ven anda Ven No quiero que me maten A Chester Pobrecito Sé que respawnea Y tal Pero pobrecito Vale Vale Pues ahora que tengo El casco este Puedo dejar a Chester Por aquí ¿Sabes? Bueno Y esto lo puedo recoger Y meterlo aquí ¿No? Y puedo hacer la campana Ese que me habéis dicho Que no Que puedes hacer una campana No sé qué Pero creo que la campana La campana no estaba disponible Ay mira Sprintmaster Swift as the wind ¿Esto qué es gente? Sprintmaster ¿Esto es para correr más? Bueno Que supuestamente Puedo hacer una campana Que atrae un pie gigante Pero yo creo que eso No está en Don't start together ¿Eh? O al menos no me suena Para nada Tío Vale Mira que Joder Mira que rápido crecen Las cosas aquí Gente no me jodas No quítalo Que es una mierda Mis cojones Ahí va Míralo ahí Mis cojones Una mierda Y esto se lo doy a este Y me va a dar un montón De semillas De este tipo Puedo hacer una plantación Entera De lo que me dé la gana De tomates De lo que me dé la gana Semillas retorcidas Vale pues voy a sacar esto Me lo como Todo por culo Voy a llenar todo esto De semillas ¿Vale? Gorra azul ¿Para qué quería yo esto tío? El follaje me lo va a comer Total Si necesito follaje Lo busco abajo Todo por culo Planta de patatas Oh mira Pluma sabache Semillas blandas Y patatitas Todo aquí Voy a empezar a hacer Un cultivo de todo tío De todo lo que me dé la gana De patatas De lo que me dé la gana ¿Vale? Tengo aquí de todo Gente De todo tengo aquí Pues nada Chicos Bastante guay ¿no? Ah hay que plantar Hay que plantar Espérate Como ha caído otro Hay que plantar Pero Me tenéis que ayudar con esto Es que esto no sé Cómo se hace tío Dame otra Nice Plumitas sabaches Seguro que es para magia Esto tío Esto cómo funciona gente Tengo que seguir ampliando La cosecha para acá Con esto No puedo remover Esta tierra otra vez O quitarla Y volver a hacerla No lo sé Pero bueno Capitulazo Me ha encantado Espero que os haya gustado A vosotros también Y nos vemos en el siguiente Chaito Chaito